¿Sientes algo? No sé, tal vez un hormigueo Es más profundo, Picle Tienes que liberarte de las esposas del calzado Antes de que accionen esos puentes del ser No estoy seguro, he visto lo que haces con tus pies No, viejo, es en serio Los zapatos nos separan de la tierra Y eso es malo Porque los pies son como los remos De la... esencia O algo parecido, como sea, viejo Ok, soy un ser espiritual, ese es el punto ¿Por eso arrojaste los zapatos por la alcantarilla? Ajá, 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 ajá Dos porciones picantes Gracias, Ryan Sí, gracias, mi pequeño Lo siento, Manny, no hay pizza para ti ¿Qué dijiste? Sin zapatos no hay servicio ¿Es un chiste? Esto es un atropello, es ilegal No es ilegal, es mi tienda y son mis reglas Oh, ya entiendo, ¿sabes? He leído sobre discriminadores como tú Ya me enfermaste Cálmate, es una cuestión de higiene ¿Cuestión de higiene? Tu pizza está literalmente cubierta de pelos Y ni siquiera sabemos si son tuyos o de Wissy No es tan mala cuando te acostumbras Mira ¿Un mini money? Oigan, tomaré sus consejos cuando vendan su propia pizza Ahora, si tú quieres pizza, tendrás que ponerte estos escarpines Ryan, todos nacimos descalzos No debes reprimir a tu ser verdadero Ven, deshazte de los puentes No Vamos, suelta a esos chicos malos No Chicos, basta Llamaré al departamento de salud para ver si eso de los zapatos es una regla de verdad Llamar al departamento de salud Ticle, ya basta Dame ese teléfono Tranquilo, si tienes razón Manny se pondrá en los zapatos No lo haré Departamento de salud Solo quiero saber si estar descalzo es peor que la pizza con pelos de Ryan ¿Hay pelos en su pizza? Ese es un reclamo justo Allá vamos Ticle, qué torpe Van a descubrir No te resistan No entienden Suélteme Gracias chicos El departamento de salud lo estaba buscando hace tiempo Que tengan buen día ¿Qué pasó, Manny? ¿Ryan está bien? Ah, sí Algo parecido le pasó a mi mamá cuando descubrieron que criaba comadrejas Seguro tendrá que ir a unas charlas educativas Pero mientras tanto Pizza gratis Hola Hay una miserable porción de pizza para esta pobre anciana solitaria, por favor Ah, pobre abuelita Sí, tenemos una para usted ¿Por qué no le invitas una porción a la señora? Tenga abuelita Viene con un pequeño abuelo peludo para hacerle compañía Oh, qué maravilla Se ve igual a Chester Es cierto Ustedes chicos son verdaderos ángeles de la pizza ¿Ángeles de la pizza? Ay, me gusta como suena eso, viejo Ya que Ryan se fue, convertiremos este lugar en un verdadero centro de pizza y paz Que haya paz Hola a todo el mundo, este es un lugar seguro, dejen sus inhibiciones en la puerta ¿Aceptan animalitos? Por supuesto Wisi ama la compañía La porción de hoy viene con introspección Oh, bien Es bueno saberlo ¡Sí! ¿Y por qué aún son monos? Wow, 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 no hay que pelear Dos porciones con queso extra para recordarles que estamos conectados Ey, amigo, la vida te jugó una mala pasada con el cabello Bueno, esta pizza te lo va a compensar Mi calvicios por elección ¡Sí, ese es el espíritu! Ay, te ves bien, amigo Te ves en un eje ¡Oh, oh, oh!